Esta planta es insulina natural, es capaz de controlar los niveles de azúcar en la sangre, eliminar las toxinas y favorecer la digestión. Se trata de un árbol mal llamado plaga por la facilidad que tiene de crecer y adaptarse a diversas condiciones climáticas. Y si bien es originaria de América del Sur y del sudeste asiático, esta planta se ha propagado por todo el mundo y crece espontáneamente en todo tipo de espacio urbano. En la medicina popular, desde toda la vida se usaron sus hojas por sus propiedades depurativas y esta fama le dio origen a numerosas investigaciones científicas en todo el mundo. Y a partir de estas investigaciones, se determinó que esta planta cuenta con interesantes propiedades. Farmacológicas, que son las que veremos a continuación. Así que si estás caminando por algún lugar donde hace un tiempo que no pasan la desmalezadora, es posible que la encuentres. Y también es posible que la encuentres en parques y jardines, tanto como planta ornamental como también creciendo disimulada entre otros arbustos. Así que tenés que prestar mucha atención porque te estoy hablando del árbol de pezuña de vaca, también conocido como caubá, pata de vaca, pata de buey o árbol de orquídea. Su nombre científico es bauinia y hay principalmente dos variedades que son la forficata originaria de América del Sur, de hojas más pequeñas, y la variegata de origen asiático con hojas más grandes y flores más vistosas. Y lo que es importante es que todas las variedades bauinia tienen las mismas propiedades medicinales, las cuales pueden ser utilizadas para prevenir o tratar algunas situaciones que afectan nuestra salud. La pezuña de vaca es un árbol pequeño de la familia de las paváceas. Puede alcanzar entre 5 y 12 metros de altura dependiendo de la variedad y crece muy rápidamente, por lo que se la cataloga como una especie invasora. A este género de plantas bauinia la vas a reconocer principalmente por la forma de las hojas, muy característica y distintiva, que es bilobulada y es similar a una pezuña de vaca. Algunas especies son más parecidas y otras no tanto. En el caso de la bauinia forficata, ésta tiene las hojas más pequeñas y también posee espinas. Estas espinas se encuentran en las ramas, generalmente son rectas, delgadas y de unos pocos milímetros de longitud y están localizadas en las ramas más jóvenes, especialmente cerca de la base de las hojas. Las flores de la bauinia son muy llamativas y tienen una forma muy elegante. Estas flores suelen ser de color blanco o rosado y tienen una estructura compuesta por 5 pétalos. Los pétalos son alargados con bordes ligeramente ondulados y su disposición le da a la flor un aspecto parecido al de una orquídea. Por eso es que también se la llama árbol de orquídea. Las flores tienen un aroma suave y son muy atractivas para todo tipo de polinizadores como abejas y mariposas. En el caso de la bauinia variegata, generalmente no poseen espinas y sus hojas son más grandes. Incluso las flores son mucho más llamativas y son realmente unas flores preciosas. En cuanto a sus frutos, por ser una favacia, la bauinia produce unas vainas alargadas de más o menos entre 10 y 20 centímetros de longitud. Estas vainas tienen un color verde cuando están inmaduras y luego se vuelven marrones y leñosas al madurar. Un dato del color es que las vainas verdes, bueno, se podrían consumir. Y ahora, permítime explicar primero qué es la diabetes, una forma muy resumida, para después poder explicar por qué esta planta es tan buena para controlar el azúcar en la sangre. El tema es que la insulina es una hormona producida por el páncreas, cuya función principal es ayudar a regular el azúcar en la sangre. Cuando los niveles de azúcar en sangre aumentan, bueno, el cuerpo emite una señal y hace que el páncreas comience a producir insulina. Esta insulina lo que hace es estimular a las células para que absorban la glucosa y la utilicen como energía. El tema es que cuando el cuerpo no necesita tanta energía y hay demasiada glucosa en la sangre, entonces lo que hace el hígado es convertirla en glucógeno y almacenarla para su uso posterior. Cuando ya no tiene espacio para almacenar glucógeno, entonces lo que hace es que el hígado mismo convierte este glucógeno en triglicéridos, que es una grasa que empieza a viajar por el torrente sanguíneo hasta que se acumula en lo que se llama el tejido adiposo. Si nuestro páncreas no produce suficiente insulina para activar este consumo de la glucosa por parte de las células, o si el cuerpo no responde a ellas y no se estimulan las células para absorber la glucosa, lo que pasa es que la glucosa sigue viajando en la sangre y esto, con el tiempo, es algo dañino para nuestros tejidos. Esta situación se llama diabetes, que puede ser del tipo 1 o del tipo 2. La diabetes del tipo 1 se trata de una enfermedad autoinmune. En esta enfermedad lo que ocurre es que el sistema inmunológico del cuerpo ataca y destruye por error las células del páncreas responsable de producir la insulina, por lo que la consecuencia es que el páncreas produce menos insulina hasta que ya no produce más. La diabetes tipo 1 es crónica y aunque actualmente no tiene cura, se puede controlar con inyecciones de insulina, una dieta equilibrada y seguimiento médico. La diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no estaría utilizando adecuadamente toda la insulina que produce. Esta condición es lo que se conoce como resistencia a la insulina. Esta situación se agrava porque el páncreas, al no obtener respuesta con la insulina que produce, se pone a producir mucha más insulina, generando un desgaste en la glándula que conlleva a una reducción en la producción de insulina. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes y, aunque tampoco tiene cura, puede controlarse y hasta detenerse manteniendo una buena alimentación y obviamente con seguimiento médico para evitar complicaciones a largo plazo. Y como te comenté al inicio del video, la pezuña de vaca por sus propiedades es considerada insulina vegetal. Sus hojas contienen una alta actividad antioxidante. En estudios de laboratorio se han detectado gran concentración de taninos, glucósidos, quinonas, glucoquininas y flavonoides. Estos componentes están asociados a una actividad hipoglucemiante con una función similar a la de la insulina. Incluso se ha estudiado que la actividad antioxidante de estos compuestos podrían ayudar a recuperar el daño de las células del páncreas que, como vimos, es la glándula encargada de producir insulina. Un estudio en ratones con diabetes inducida realizado en octubre del 2022 en México demostró que la aplicación de extracto de hojas de Bauinia forficata reducía los niveles de azúcar alcanzando su máximo de control al cabo de tres semanas de consumo. Estas conclusiones ofrecen resultados prometedores en humanos, aunque, obviamente, se necesita que la ciencia destine más recursos para profundizar estos estudios. Sin embargo, en la ausencia de investigaciones en humanos, igualmente existe mucha bibliografía que recomienda su uso, tanto en personas con diabetes tipo 1 como con diabetes tipo 2. Y al final del video te voy a comentar cómo es que se recomienda consumir. Mientras tanto, déjame que te cuento los otros beneficios para la salud que tiene la pezuña de Bach. Contiene proteínas y minerales como el potasio, el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc y el cobre. Y sirve para controlar el azúcar y también sirve para bajar la presión, para la digestión, para la diarrea, para el dolor de cabeza y además es antiinflamatoria, antiséptica, cicatrizante y diurética. Y ahora sí, vamos a ver cómo consumir. Bueno, muy interesante, te lo adelanté al inicio del video, tanto las hojas como las flores y las vainas verdes inmaduras se pueden consumir hervidas como cualquier otra verdura. Yo sinceramente nunca las probé, no creo que las pruebe, pero el día que las pruebe te prometo que voy a hacer un video contando mi experiencia. Pero la forma más común que existe para consumir la pezuña de vaca es haciendo una infusión con sus hojas. Y dado que es originaria de América del Sur, obviamente también se consume mucho como complemento de la yerba mate. De acuerdo a las costumbres populares, la dosis adecuada para consumir la pezuña de vaca en infusión o en mate es una a dos cucharaditas tamaño T de hoja de pezuña de vaca picadas por taza de agua. En general lo que se hace es poner las hojas en una taza, agregar agua hirviendo, esperar a que se enfríe, colarlo y beber así frío o helado como una bebida refrescante. También se puede preparar, por ejemplo, un litro de infusión con 4 a 8 cucharaditas de hojas picadas. Se agrega el agua hirviendo, se deja enfriar, se cuela y se guarda en el refrigerador para tomar durante el día. Se pueden tomar hasta 4 tazas de infusión de pezuña de vaca por día. Pero es importante saber que los efectos no son inmediatos y es necesario tomar esta infusión diariamente durante 3 semanas como mínimo para obtener resultados. Pero no es recomendable prolongar más tiempo el tratamiento sin supervisión médica. Es importante tener en cuenta que por más que sean hojas de un árbol, también son productos medicinales y como tales tenemos que tenerles respeto y tomarlas con precaución. Pasarte de las dosis recomendadas puede generarnos algunos trastornos como diarrea o estreñimiento, dolor de cabeza y también podrían dañar nuestro hígado y nuestros riñones. Las sustancias que contienen estas hierbas van a interferir con algunas medicaciones que estés tomando como medicaciones para la diabetes sobre todo, medicación para la presión, para el colesterol e incluso los anticoagulantes. Así que en estos casos es importante que consultes con el médico que te recetó estas medicaciones a ver si es conveniente para vos iniciar un tratamiento con pezuña de vaca o cómo deberían ajustar la medicación para que puedas encarar esta administración de la infusión. Lo mismo si estás embarazada consulta con tu médico y si tenés alguna enfermedad en el hígado, en la vesícula, en el páncreas o en los riñones, entonces también consulta con tu médico antes de encarar cualquier tratamiento por tu cuenta. Decirte que mi nombre es Gabriel y este canal se llama Cosas del Jardín. Yo no soy médico, pero como a vos me interesan muchísimo las plantas medicinales y en la descripción del video te dejé todas las fuentes en las que me basé para preparar este informe para que vos puedas seguir tu propia investigación. Si te gustó el video, regalame un me gusta y compartilo que me ayuda un montón. No dejes de compartir este video con tu tía porque le encantan los videos de plantas medicinales. Envíaselo por WhatsApp ya mismo que se va a poner recontento. Si te interesa conocer más sobre hierbas silvestres y sus beneficios para la salud, entonces acá te voy a dejar una lista con todos los videos que hice de esta serie y los que voy a hacer para que hagas clic y los puedas mirar uno atrás del otro como si fuese una serie de Netflix, por ejemplo. Y acá abajo te dejo el botón de suscripción al canal que dicen que si lo apretás te va a dar muchísima suerte en la vida. Y eso es todo. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de Cosas del Jardín.